de psicología de segundo año de la Universidad Diego Portales y vamos a presentarles nuestro estudio respecto a la resiliencia y al optimismo. Somos Pablo Arana, Dominga Ballesteros, Valentina Muñoz y Laura Martínez. En el año 2019 se realizó el estudio conocido como Reporte Mundial de la Felicidad, en este se concluyó que Chile es considerado como uno de los países más felices de Latinoamérica. El conflicto surge al comparar dichos resultados con los datos que provee la OMS y la Encuesta Nacional de Salud con respecto a los índices de depresión y ansiedad en el país. La encuesta reflejaba que en Chile aproximadamente 844.000 personas padecen de depresión. Se puede considerar entonces una ambivalencia a nivel nacional, ya que por un lado se determina que Chile es uno de los países con mayor índice de felicidad del planeta y por otro se determina que Chile posee uno de los mayores índices de depresión de Latinoamérica. El conflicto lleva a distintos tipos de interrogantes. ¿Por qué se genera este efecto ambivalente? Es un efecto producto de la resiliencia y de ser así. ¿Tiene efectos la resiliencia sobre el optimismo? El objetivo general de la investigación es poder explicar el posible efecto de la resiliencia sobre el optimismo. Según el género, la edad, el estilo de vida y la susceptibilidad al estrés de las personas encuestadas. La metodología. El diseño de la investigación fue no experimental. Para ello, la muestra utilizada fue de 158 personas, en la cual un 23,4 de los participantes fueron hombres, un 74,9 fueron mujeres y un 1,2 no binarios. El rango de edad fluctúa entre los 18 y 71 años de edad. Esta muestra se formó tras contactar a las personas por medio de las redes sociales, sin criterios de exclusión, siempre y cuando cumpliera la mayoría de edad. La encuesta se envió a través de un link donde se respondió según una escala de optimismo y de resiliencia. Aquí pueden ver el flyer que se envió y se difundió a través de las redes sociales. Entre hombres y mujeres se encontró que no existen diferencias tanto en niveles de resiliencia como optimismo. Sin embargo, se obtuvo que aquellas personas de mayor edad experimentan mayores niveles de ambas variables. En primer lugar, se puede decir que la existencia de una correlación de carácter positivo entre optimismo y resiliencia se debe a que ambas son consideradas como distintas capacidades de afrontamiento frente al estrés. En segundo lugar, se puede llegar a decir que tanto hombres como mujeres poseen una igual capacidad de recuperación y crecimiento a pesar de la adversidad. Además, se puede llegar a interpretar que a mayor edad el ser humano durante su ciclo vital construye y reconstruye capacidades y conductas más adaptativas. Las limitaciones de esta investigación se ven reflejadas en la nula posibilidad de poder hablar de causalidad, dado que los resultados solamente están correlacionados entre sí. Otro punto importante son las implicancias teóricas y sociales. En cuanto a lo teórico, este estudio permite ampliar el rango de conocimientos en el área de la psicología y otras profesiones sobre la resiliencia y el optimismo. A su vez, los resultados analizados podrían implicar un conflicto teórico, ya que como se muestra anteriormente, no habría diferencia entre los niveles medidos al comparar ambos géneros, pero esto es contrario a lo que afirman otros estudios. Por último, una de las implicancias en torno al nivel social se podría llegar a plantear que los adultos mayores, al tener herramientas y conductas más adaptativas, pueden llegar a ser de suma relevancia y utilidad en el contexto actual.